¿Quién fue Martin Luther King? Y es Martin Luther King. Martin Luther King Jr. nació en Atlanta un 15 de enero de 1929. Fue el mediando de tres hermanos, fruto del matrimonio de Martin Luther King Sr. y Alberta Williams King. Luther King fue originalmente bautizado como Michael King Jr., pero tras un viaje de la familia, decidió cambiarlo por Martin Luther King en honor al teólogo Agostino Martín Lutero. A los 15 años, King Jr. ingresó en la Morehouse College, una universidad destinada a jóvenes afroamericanos, de la cual egresó graduado en Sociología tres años más tarde. Se mudó del país para continuar sus estudios de posgrado y especializarse en Teología. Se licenció en esta disciplina a los 22 años y consiguió el grado de doctor por la Universidad de Boston cuatro años más tarde. En 1954, a los 25 años de edad, fue nombrado pastor de la Iglesia Bautista de Dexter Avenue. En el año 1955, a raíz del arresto de Rosa Parks, tras negarse a ceder su asiento de autobús a un hombre blanco, King decidió iniciar una protesta no violenta en contra de la segregación racial que sufría su ciudad. Aprovechando la importancia y respeto que tenía como pastor, incentivó a la población negra de Montgomery a no utilizar el transporte público hasta que ese tipo de manifestaciones racistas se erradicaran por completo. Tras un año después del comienzo del boicot contra los autobuses, se declaró ilegal la segregación racial en los transportes públicos de la ciudad. El éxito en Montgomery hizo famoso el nombre de Luther King por el país, y cada vez eran más los seguidores y activistas que se unieron a la lucha por la igualdad racial. En 1963, en pleno auge de su causa, encabezó junto a otros 250.000 personas una marcha por Washington en la que abogó especialmente por mejorar las condiciones de vida de integración de la población negra del sur del país. En esa protesta pacífica, la mayor que ha vivido la capital estadounidense en toda su historia, recitó su famoso discurso I have a dream. El 6 de octubre de 1964, con tan solo 35 años, recibió el premio Nobel de la Paz. Luther King continuó su lucha por la igualdad de la raza negra hasta que un 4 de abril de 1968 fuera asesinado en un motel de Memphis por James Earl Ray. El 6 de octubre de kor Reforma El 7 de octubre de El 10 de octubre de Chevrolet